Música Bienvenidos a una nueva propuesta del otro enfoque con Darío Púa. En el día de hoy vamos a seguir hablando de la situación del este europeo y cómo esto está impactando en el incremento de los precios de los energéticos, principalmente el petróleo que nos da de lleno a nuestra economía. Vamos también a hablar de la subida de tipo que anunció Sharon Power en el día de hoy para tratar de frenar la inflación en Estados Unidos y de cómo esto puede crear un proceso recesivo global. Este programa le llega a ustedes todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche por Cananga Televisión. En cualquier buscador de su preferencia, usted en su dispositivo electrónico inteligente, usted busca cananga.tv y usted va a recibir nuestra señal. Si usted por alguna circunstancia no puede entrar a las 9 de la noche a ver nuestra propuesta, entonces usted se registra en YouTube y ahí usted la va a recibir. Usted busca el otro enfoque de Darío Púa, le da la campanita y la va a estar recibiendo todas las propuestas que nosotros hacemos. Si esta es de su agrado, usted la comparte con sus redes de relacionados y sus redes sociales. Además, usted le da a me gusta, porque esto nos incentiva a nosotros a seguir produciendo más. Pero la comunicación es retroalimentación y si usted tiene algún comentario o quiere saber algo, pues usted nos lo pregunta a través de YouTube y nosotros por este mismo medio le vamos a responder. Soy Tito Olivo y estaré con ustedes toda esta semana, hasta el jueves, porque los viernes viene Miriam en Belleza es algo más. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar estos temas que le he planteado. Gracias por ver el video. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recaiga. Ay sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy Enrique Rojas de ESPN y los invito a que sigan con Cananga Televisión y Deportes Total RD. ¡Gracias! 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 Bien, hemos visto que la situación del este europeo ha dado los niveles inflacionarios. Inflación que veníamos padeciendo en todo el 2021 y que la Reserva Federal decía que eso era momentáneo. Ahora dice que la inflación llegó para quedarse y plantean una subida de tipos de intereses al 25%. Y Gerard Power plantea que de seguir los niveles inflacionarios lo va a subir al 50%. Hay varios planteamientos para la subida de tipos y que esto a una economía como la dominicana lo va a afectar. Pero también puede poner al mundo en camino a una recesión global. Que puede poner al mundo de camino a una inflación con decrecimiento económico que es la inflación. En este momento los precios de los combustibles se han disparado. El gas natural ha llegado a su máximo histórico y están pagando la tonelada métrica en Europa a altos precios. Esto va a impactar en la producción de energías con gas naturales. Y aquí en la República Dominicana tenemos varias plantas eléctricas que... ...de las energías fósiles, el gas natural es de la menos contaminante que hay. Pero con este proceso que se está dando hoy y todos estos días después del enfrentamiento que tiene Rusia en Ucrania... ...los precios del petróleo y del gas han comenzado a incrementarse. Ya hemos hablado que Rusia es el segundo productor de gas en términos globales... ...y es el segundo o tercer productor de petróleo. Decimos el segundo o tercero porque Estados Unidos está por debajo de Arabia Saudita como el segundo productor. ...pero ellos consumen toda su producción y necesitan de importación. O sea, son importadores netos de energía porque consumen más que lo que producen. Entonces, Rusia es un gran exportador de energía. ...tanto de gas natural como de petróleo crudo como de procesado, o sea, productos terminados y carbón. Al Rusia cerrarle, ponerle una serie de sanciones a una gran cantidad de bancos y empresarios rusos... ...esto hace que las exportaciones de Rusia se disminuyan. Y Rusia aporta el 11% de la demanda de combustible, de petróleo, la aporta al mercado del petróleo. Ahora, la demanda, hemos hablado que la demanda son 100 millones de barriles. De esos 100 millones de barriles, aporta 11 millones de barriles. En el día de ayer, habló el presidente norteamericano, John Biden, y lo que planteó fue más nuevas sanciones para Rusia. Pero además de que iban a liberar 60 millones de barriles de petróleo. 60 millones de barriles de petróleo es como una gota de agua en el desierto. Porque si tenemos una demanda diaria de 100 millones, y los países que tienen en su reserva estratégica liberan 60 millones, tú divides eso entre un año y eso va a ser alrededor de 5 millones de barriles al día, que no es nada. Rusia solamente, en 5 días y pico, está poniendo en el mercado la cantidad de barriles de petróleo que están liberando de esa reserva estratégica. Entonces, hay todo lo que se llama expectativa. La expectativa era de que si se rompía el soporte de 105 dólares que estaba el barril, esto podría ir a más. Y hoy el barril anda cerca de los 111 dólares, 110 dólares, lo que plantea que ha roto el soporte. Pero hay proyecciones a 113 dólares. Ojalá que el control más pueda poner en pantalla los precios del petróleo en el día de hoy. Porque así pudiéramos ver cuál es el comportamiento y ustedes pueden ver a cómo se está transando el petróleo hoy. Por ejemplo, tenemos que el Brent está a 110 dólares con 91 centavos, que es 111 dólares. Y el WTI, que es el Golfo, y es el que nosotros tomamos como referencia para poner los precios a los combustibles, está a 109 dólares con 15 centavos. Pero las proyecciones que hay es que son 113 dólares con 98 centavos el Brent y el WTI a 112 dólares con 51 centavos. Todo esto plantea, según Standard Pool, que el petróleo pueda dispararse a 150 dólares. Y esto, con una subida de tipo de los intereses, puede crear situaciones muy difíciles a la economía global. Vamos a ver, ya, de hecho, el incremento de los energéticos plantea una reducción en el crecimiento del Producto Bruto Interno Global. Todas las naciones están yendo a menos en el crecimiento del Producto Bruto Interno Global. Ahora, si a eso le agregamos una subida de la tasa de interés bancaria, eso va a echar más fuego a la inflación y va a reducir aún más. Entonces, a eso hemos planteado que podíamos llegar a un proceso que se vivió aquí en la década de los 80 y que cada vez se me parece más a esa situación que fue en los 70 y los 80 estanflación. Y digo que se me parece más porque llegamos a una crisis de deuda después de la primera y la segunda crisis energética que vivió la economía y que con los llamados petrodólares que abundaron por los grandes bancos norteamericanos y europeos, se incrementó el endeudamiento de nuestras naciones y eso creó una gran deuda. Ahora tenemos en la economía global una gran deuda. La deuda sobrepasa los 300 billones y va para más. Estados Unidos rompió techo de 28.5 y está por encima de los 30 billones de dólares. Las familias están endeudadas porque se tuvieron que endeudar con la situación de mantenerse en la casa, tuvieron que endeudarse y muchas empresas también tuvieron que endeudarse. No todas las naciones hicieron como Europa y Estados Unidos que dio un financiamiento a la familia para esa flexibilización monetaria que se produjo. Pero ya Biden planteó la reducción del gasto público de Estados Unidos. Lo que implica para la economía como la República Dominicana es que las remisas van a caer y van a caer por un proceso de que la economía norteamericana no va a crecer, por un lado. Ya la Reserva Federal de Atlanta planteó tasa cero de crecimiento para la economía y esto con la subida de los tipos y la subida del petróleo puede reducir, ir a negativo ese crecimiento, pero los niveles de inflación van a seguirse incrementando. ¿Y por qué se van a seguir incrementando? Ya hemos explicado que la energía toca verticalmente, cruza verticalmente todo el sistema productivo global, lo toca. Entonces, si tenemos una subida de los precios de los combustibles más del doble a lo que en marzo o vamos a suponer en enero del 2021 estaban, los precios se han subido más del doble a lo que se encontraban para esa fecha desde enero a marzo del 2021 y esos costes inciden en la producción de electricidad e inciden también en la transportación interna y externa de la materia prima o de los productos terminados. Y todo eso se le agrega al coste del producto. Entonces, tenemos que si los salarios no se incrementan porque esto puede incrementar la inflación, que va a haber esa ponencia de parte de los economistas liberales, pues esto va a traer como consecuencia una reducción en la demanda, pero va a haber inflación, porque la inflación viene dada por la producción a través de los costes energéticos. Esto, con la subida de tipo, se va a ver afectado. Se van a ver afectadas las naciones, se van a ver afectadas las industrias y se van a ver afectadas también las familias. ¿Y por qué? Porque las naciones, vamos a suponer, que tengan que recurrir, como la República Dominicana, que vea reducida su nivel de ingreso en divisas, ya sea por el turismo. Vimos en el día de ayer que Rusia y Ucrania ya no están enviando turistas a la República Dominicana. Eran alrededor de 280.000 turistas, esto representaba el segundo foco de llegada de turismo, o sea, a la República Dominicana después de Estados Unidos. Entonces, reduce. Había vuelos diarios que salían desde Punta Cana hacia Moscú. Ya eso se cerró. Ese vuelo diario que había desde Punta Cana a Moscú ya se cerró. Ya esos asientos de aviones dejaron de venderse, pero también esos turistas que llegaron dejaron de adquirir bienes y servicios en la economía dominicana, ahí en Punta Cana. Pero cada 10 días llegaban a Puerto Plata y Samaná vuelos con turistas desde Rusia. Y eso también va a suponer un golpe al turismo de esos pueblos que están despegando después de un proceso que principalmente vivió Puerto Plata, de caída del turismo, que fue el primer polo turístico de la República Dominicana. Pero a esto le llegamos la salga del sargazo que viene y que están atacando lentamente la costa este del país, el noreste de nuestra nación. Esto puede afectar porque nosotros no hemos tenido la iniciativa de poder transformar ese sargazo en energía y suplir con él parte de nuestras necesidades energéticas que nosotros tenemos. Porque el sargazo se está produciendo debido a los altos niveles de contaminación, que eso periódicamente venía desde el mar del sargazo que está en el Atlántico Norte. Pero debido a los altos niveles de contaminación, ya no solamente se está produciendo en el mar del sargazo, sino que también se está produciendo cerca de un vacío. Y nos está contaminando, nos está llenando nuestra playa de esa alga. Alga que viene cargada de metano. Y es por eso que cuando se revienta produce un olor ético a huevo podrido. Y eso aleja el turismo de ahí, de la zona. Pero al estar cargada de metano, es algo que podemos hacer. O la vamos directamente produciendo un plasma y con ello produciendo energía eléctrica para suplir las necesidades que tienen los mismos hoteles. O la podemos meter en biodigestores y en esos biodigestores producir metano. Y con ese metano producir electricidad y abono orgánico. Y reducimos la dependencia del abono orgánico y también reducimos la factura eléctrica. Entonces, aquí es un mix. Pero a la vez que hacemos eso, estamos salvando la industria turística que se va a ver altamente afectada por esta situación. Ojalá que no sea así. Ojalá que al no haber enfrentamiento, algunos turistas de otras naciones decidan entonces venir a República Dominicana o venir al Caribe y puedan suplir esa cantidad de turistas que estaba supliendo Rusia y Ucrania. Pero no es una cuestión que se va a dar en el corto plazo. En el corto plazo ha sido la pérdida de esto y en el corto plazo ha sido la subida del petróleo en los mercados internacionales. Es la situación del día a día. Esto nos plantea... ...de esas exploraciones petroleras que nos han planteado, exploraciones que han tenido que ver, que van desde San Pedro de Macorí hasta Jaina, lo que es el Gran Santo Domingo y todo lo que es la parte turística de Juan Dolio y también Boca Chica, que están en esa área, se van a ver afectadas. Pero con la correntía de las aguas, eso va a afectar profundamente también a Punta Cana. Porque pueden esas emanaciones de las perforaciones que se hagan para ver si hay posibilidades, porque lo que se está haciendo es explorando, para ver si el petróleo, el vestigio que en estudios anteriores de que hay petróleo, si ese petróleo que está ahí es rentable, porque no todo el petróleo es rentable su exploración. Aquí mucha gente cree que el petróleo que viene por República Dominicana es una vena que pasa desde México hasta Venezuela. El petróleo no existe así. El petróleo se da en bolsones, no es más que la posibilización de materia orgánica por cientos y miles de años. Y se da en bolsones, pequeños bolsones, en rocas porosas que hay, que puede estar en la profundidad del océano o puede estar en tierra firme. En la República Dominicana, las mayores posibilidades o las mayores posibilidades de poder obtener petróleo es en el océano, porque nosotros formamos parte de la plataforma de Centroamérica, de la plataforma continental de Centroamérica. Y por movimientos telúricos que hubo, hubo ese desprendimiento. Por eso ustedes ven que la cabeza de Cuba encaja muy bien con la parte de la isla, la hispaniola, con la parte haitiana que está ahí. Las otras islas del Caribe hubo esa plataforma centroamericana. Por diferentes fallas geológicas que hay, hubo ese desprendimiento. Y en la plataforma marina quedaron repulsados gran cantidad de árboles, animales, o sea, materia orgánica, que a través del tiempo esa materia orgánica se ha convertido en petróleo y en gas natural. Se habla, los investigadores han dicho que uno de los graves problemas que hay en lo que conocemos como el Triángulo de la Bermuda no es más que emanaciones de gas natural o la gran cantidad de gas natural que hay y esas burbujas de gas natural pues se tragan los barcos y los aviones que van cruzando por su alrededor y crea una situación difícil y de desaparición de estos barcos y estos aviones que muchos lo achacan a seres extraterrestres que vienen a investigar a nuestro planeta y que han desaparecido. Pero los investigadores que han hecho estudios sobre este tema plantean que no es más que emanaciones de gas natural que hay debido a esa situación. Entonces, nosotros que nos vemos afectados porque ahí está el caso de las empresas de Quito que quebraron en Estados Unidos cuando los precios del petróleo pasaron de 144 dólares el barril de petróleo en el 2007-2008 pasaron después de la crisis que se moderó pasaron a 20 dólares el barril y que en la crisis sanitaria que se dio en el 2020 pues pasaron a cotizarse negativos o sea a menos 13 dólares el barril. Esto hizo que muchas empresas perdieran millones de dólares. Ahí se habla de una pérdida de 108 mil millones de dólares y poner estas empresas que ya estaban explotando otra vez en el punto de extraer petróleo no ha sido fácil. Por eso la OPEC más que no es más que los países miembros de la OPEC más Rusia y México y otras naciones que son grandes productoras de petróleo pero que no formaban parte de la OPEC dijeran que iban a incrementar la producción de petróleo para poder cubrir la demanda que existía en 400 mil barriles diarios y solamente han podido llegar a 90 mil barriles. Y es ahí donde digo que esos 5 millones no hacen nada y es ahí donde sostengo que la República Dominicana no puede ir a hacer exploración que va a durar uno, dos años o tres años no se sabe para ver si hay petróleo y si ese petróleo es rentable porque si no es rentable las emanaciones que hay de los pozos que perforen no le va a hacer mucho daño al turismo. Vamos a perderlo más por lo menos pero además ahora en este momento lo que se requiere es de inyección de energía rápidamente y no puede ser a través de combustibles fósiles. La República Dominicana debe ser la nación que más interesada esté en la sustitución de los combustibles fósiles. Primero por lo que explicamos somos una nación que dependemos grandemente del sector externo dependemos de de la remesa que nos envían nuestros fondos nacionales que debido a la caída de los precios debido a la caída que hay en la economía global esto puede generar una reducción porque si los norteamericanos en su gasto público lo van a reducir y que van a reducir según Biden la ayuda que le daban a la familia para poder mantener a un familiar enfermo o por poder mantener a sus hijos en la guardería de él habla que quieren reducir ese gasto de 14 mil a 7 mil dólares entonces eso también va a impactar en los envíos de la empresa pero si también se sube la tasa de interés eso va a implicar que las naciones que tomen nuevos créditos ese interés va a ser más alto vamos a suponer que si nosotros teníamos una tasa de interés del 6% y cogíamos mil millones de dólares nosotros pagaríamos 60 millones de dólares de interés al año pero si ese interés se lleva al 10% entonces no va a ser 60 sino va a ser 100 millones habrá que buscar 40 millones de dólares más para pagar ese financiamiento pero si a eso le agregamos que cualquier persona que coja un crédito y que eso se va a reflejar inmediatamente en la subida de tipos del Banco Central de la República Dominicana eso se va a reflejar que cuando tú vayas a coger un préstamo para adquirir una vivienda en vez de tú pagar el 12% te lo ponen al 18% significa que tú vas a tener que producir más dinero para poder hacerle frente a ese pago de vivienda que tú tienes y con los sanitarios reducidos eso va a tener un grave problema para las personas para las familias también pero para las empresas nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre esta situación que esto que hemos firmado no es simplemente un papel sino un compromiso serio para comenzar a ser ejecutado en la parte más grande que envuelve mayor presupuesto el próximo año para continuar ahora el proceso de remozamiento de la parte que tiene que ver con la garantía de este año escolar para los estudiantes para lo cual pedimos también el apoyo de todos los involucrados en la comunidad del patronato de todas las familias de las personas que están allí con capacidades especiales llegar a este día ha sido un sueño esperado durante los últimos siete años queremos de una manera muy especial agradecer al ministro Pulgar quien desde que llegó a su administración tomó este proyecto en sus manos y se hizo todos los ajustes necesarios para que hoy día estemos firmando un saludo para que Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí por Cananga TV Televisión en tus manos con Darío Cuba todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana estoy comprometida a contribuir con todos los temas sobre la niñez que procuren su bienestar y el respeto a su integridad y al disfrute de todos sus derechos Trabajamos en el marco de una educación inclusiva, resiliente y participativa que promueve la formación integral del ser humano desde la primera infancia permitiendo el desarrollo de las capacidades psicomotoras, cognitivas e intelectuales de nuestros niños y niñas porque hay en este momento una disposición en que la política de esta primera infancia cada día sea más fortalecida porque es una apuesta por la primera infancia porque es, digamos, una etapa vital, efectiva y educativa y social que marca el futuro Analizábamos, antes del corte, de cómo se produce el petróleo de cómo nosotros no nos podemos aprovechar de la utilización rápidamente si es que aparece petróleo del petróleo que tenemos en la plataforma marina y cómo esto nos perjudica nosotros debemos de ir a chequear la distribución de la energía eléctrica primero porque tenemos pérdidas entre un 30 a un 33% vamos a plantear que sea un 30% si el promedio que hay en el área ronda entre un 7 y un 10% debemos bajar a un 20, al 10, la pérdida técnica y no técnica a un 10% para que usted entienda que son las pérdidas técnicas es la pérdida que hay de energía en la transmisión de electricidad ya sea por obsolescencia de las redes o ya sea en la parte de los transformadores que ya no sirven no tienen la capacidad para poder transformar la energía y eso hay que resolverlo pero también la otra parte es en el robo de la electricidad esa es la no técnica en el robo a donde se roba la electricidad entonces hay que ver medidores inteligentes y toda esa situación también poner contadores testigos y contadores de la empresa del estado en la salida de los generadores de electricidad y otros contadores para ver real y efectivamente la pérdida hasta llegar al banco de transformadores a ver cómo si en ese banco de transformadores está llegando la misma cantidad que salió para ver qué es lo que hay que hacer en ese en esa situación si nosotros andamos con una demanda de 2.000 o 3.000 megas con una reducción del 20 andaríamos entre 400 y 600 megas que es una unidad eléctrica considerable que se habría que instalar solamente en eso otro de los asuntos que tenemos que hacer es el de ir a las energías renovables y ampliar también el área de los embalses y contraembalse no ampliarla con hacer nuevas inversiones y ampliar la presa porque ya esto es imposible la situación se puede mejorar limpiando las presas y hay empresas que la cogen y le pagan al Estado para hacer eso y por qué esas empresas toman la limpieza de las presas y le pagarían al Estado porque ellos van a utilizar los áridos que hay ahí todas las arenas que quedan atrapadas ellos lo van a utilizar para venderla entonces eso va a ayudar también en el tema de los ríos usted se va por Baní y además ya de Punta Catalina que se ha hablado mucho pero usted ve como se ha destruido se han destruido los ríos que hay por ahí de las granceras sacando arena y se va aquí a Mano Guayabo cerca y usted verá como han destruido el río de Mano Guayabo constituyendo un peligro porque han hecho fosas muy profundas que que producen remolinos y se han ahogado personas solamente por los aprensivos para buscar mayores beneficios van a sacar arena de los ríos en América Latina solamente dos naciones dependen de sus ríos para producir los áridos para la construcción y es República Dominicana y Haití y estamos en la misma isa de los dos entonces debemos dar paso nosotros los dominicanos por resolver ese problema porque estamos destruyendo los acuíferos y nos vamos a quedar sin agua estamos destruyendo los acuíferos superficiales y estamos destruyendo los acuíferos que van corriendo por debajo o sea las aguas subterráneas como se le llama y por qué lo estamos destruyendo porque aquí no se han hecho inversiones en plantas de tratamiento de aguas negras y grises y la gran disposición de aguas negras y grises en las ciudades y en los pueblos es a través de pozos que se perforan y que van a contaminar esos acuíferos y al contaminarlo lo van destruyendo entonces usted aquí en el gran Santo Domingo tiene un pozo que usted saca agua para bañarse en su casa porque no le llegue el aire pero más para arriba hay una familia que ha hecho un pozo para depositar las aguas negras o los sólidos del baño y las aguas del baño o sea las aguas negras y grises y usted se está bañando envuelto en S fecales porque el agua es el disolvente mayor que hay pasa por ese por ese pozo por ese séptico destruye esos sólidos que hay y usted lo coge más para adelante y se está bañando con las S fecales de su vecino entonces nosotros tenemos que dar paso vivimos del turismo y usted se imagina el turista que coja una enfermedad gastrointestinal por la situación en que está tratándose la salvo en la República Dominicana ha habido grandes consecuencias principalmente con el turismo ingles una vez que suspendieron porque hubo una gastrointestin que agarró a un grupo de viajeros entonces nosotros tenemos que hacer inversiones no es solamente vivir el turismo recibir los beneficios que da el turismo sino también hacer inversiones para proteger el turismo pero esas cuando limpiamos los embalses de la presa nos permite almacenar más agua sin hacer ninguna inversión sacamos esos áridos que sirven ahí se va a encontrar oro y chatarra y muchísimas cosas que llegan y esa gente lo van a sacar y lo van a vender y lo que llegan es acuerdo con los estados para pagarles por la venta de esto el oro aluminal se deposita en grandes cantidades en la presa y se puede sacar se puede traer y el estado puede beneficiar se dice oro que hoy como en esa situación se ha disparado sobre los 1900 dólares la ONCE entonces eso podría ser un gran aliciente para el resistivo de divisas que estamos perdiendo o podemos perder por otro lado esto permite que las turbinas eléctricas que funcionan con agua bueno tengan un espacio de tiempo mayor para generar y que se puedan colocar nuevas turbinas porque si era 8 horas y ya se puede ir a 24 horas pero que queda espacio para poner nuevas turbinas pues se pone y se puede crear también molinos de viento para rebombear el agua para pasarla de hacia adelante hacia atrás otra vez al embalse y por qué se hace esto con los molinos de viento rebombear el agua porque llegan los periodos de sequía y entonces en ese periodo de sequía como el molino de viento la energía que te da es inestable solamente cuando hay viento tú en un momento determinado rebombea y llena los embalses y permite otra vez que haya agua para en el momento que se necesite entonces abrir y tener energía constante con estabilidad que no te la da el molino de viento hemos planteado que tenemos que resolver el problema de la basura del gran Santo Domingo y de todas las provincias para poner a producir energía eléctrica con la basura ya sea con plasma o ya sea con el metano que produce los desechos orgánicos que hay eso se pueden poner grandes biodigestores y esos biodigestores van a atrapar ese metano o se hacen las inversiones necesarias para atrapar el metano y producir electricidad aquí hay que hacer relocalización de los vertederos que existen en las pequeñas ciudades ¿por qué? porque vamos a suponer tenemos Baní que tiene 200 mil habitantes o 100 mil y pico de habitantes 200 mil pero tenemos a San Cristóbal que tiene un millón y pico de habitantes entonces se busca un punto intermedio y se hace un vertedero para las dos provincias y en esas dos provincias entonces se produce energía para suplir las necesidades energéticas que está demandando la ciudad o están demandando esas ciudades o está demandando el país la ventaja que hay con esto es que usted pudiera usar las transmisiones cortas que no hay pérdida de energía como la existen en esas transmisiones largas de energía por ejemplo usted pese a Punta Catalina pero Punta Catalina le va a dar energía desde Vanilla hasta Pedernales Punta Cristi Punta Cana entonces se va a llegar y todo el camino se va a perder mucha energía entonces tenemos esa ventaja otro de los casos es que podemos utilizar los grandes embalses de presas y represas para poner paneles solares para con esos paneles solares flotantes producir energía eléctrica y esa energía inyectarla en el momento que se pueda porque es un mix de cosas que podemos hacer por ejemplo yo he dicho que en Manzanillo Esterogalza existe lo que nosotros allá le llamamos Filuyín y otros le decíamos la encenada la encenada del Esterogalza es un gran reservorio de agua eso para que ustedes tengan una idea el yaque antes de ser Juan Isidro Jiménez Pereira el presidente de la república era un gran delta que desembocaba y no permitía que se hubiera inundación llegaba por Montecriti por ahí por Tapión Mangleyagua el aparejo por todas esas partes desembocaba el río yaque cuando Juan Isidro Jiménez Pereira dinamitó el cauce del río y lo llevó cerca del muelle que existía en Montecriti para él poder transportar la madera recuerden que en ese entonces no había camiones ni había tren aquí en la república dominicana o sea no había forma de transportar las maderas y ellos transportaban campeche y mangle para la producción de tinta de Alemania y traían de Alemania la comercial importadora la carne en barrita como le decían que era carne de cerdo cerrada y que las reexportaban por todo el área del castillo eso cuando se dinamita todo eso cauce quedan y se van llenando de agua salada y hacen grandes cruces de agua salada entonces en Manzanillo esto ahí de Piruyino la encenada como decían es un gran reservorio de agua que tiene islote de mangle en el centro y ahí usted puede poner paneles que van desde Manzanillo hasta Copey que son nueve kilómetros de agua pero que eso es mucho más amplio de nueve kilómetros porque está lo lineal pero está también el ancho que tiene eso y usted va poniendo paneles y ahí puede hacer dos cosas producir energía solar e inyectar a las redes esa energía solar para suplir la demanda energética que hay por el área pero también usted puede convertir hidrógeno verde parte de esa energía y lo puede almacenar y la planta a gas natural de 800 megas que se piensa instalar en Manzanillo para cumplir la demanda de Santiago y el posible desarrollo del puerto que se está desarrollando el puerto que va a funcionar como puerto de almacenamiento y de reembarque para todo el área pues esas necesidades energéticas pues la puede suplir el hidrógeno verde se habla de que para que usted entienda el hidrógeno se da fuera de nuestro planeta en forma libre pero aquí en el planeta viene vinculado a otra sustancia está vinculado al agua está vinculado a los hidrocarburos todos los hidrocarburos tienen hidrógeno y es por eso que van en la producción de hidrógeno que se necesita para la producción de acero va desde hidrógeno negro que es el que se utiliza con carbón el gris con petróleo y el azul con gas natural hasta el hidrógeno verde que es el que se produce con energía energía renovable esto hay otras investigaciones que va con la fotosíntesis de artificial ustedes saben que las plantas tienen dos funciones una profunda y otra aérea las plantas reciben por el sol la luz solar entonces extrae agua para su alimentación de la tierra de abajo y esa luz solar pues es transformada en hidrógeno pero para la producción de sus alimentos para convertir ese hidrógeno en azúcar y a la vez convertirlo en almidón ellos utilizan el metano y las hojas atrapan el metano no el CO2 atrapan el CO2 de la atmósfera y entonces ese CO2 lo convierten en metano y ahí producen su alimento y que han hecho empresas con investigaciones principalmente en España se han hecho que en la salina como la hay en Montecristi y como existe en Baní ellos ponen unas hojas solares esas hojas van a atrapar la luz solar van a atrapar el CO2 de la atmósfera y van a convertir hidrógeno ese hidrógeno lo van a atrapar en la salina que están produciendo sal es todo un mecanismo vinculado para reducir costes entonces van a atrapar ese hidrógeno lo van almacenar y van a producir electricidad in situ porque el problema del hidrógeno debido a su inestabilidad es el transporte que es costoso porque es un elemento muy inestable y puede causar problemas entonces van a atrapar eso y lo producen in situ lo pueden hacer en baterías de hidrógeno o células de hidrógeno que existen o inyectarlo directamente en una planta que utilice gas y va a utilizar el hidrógeno y va a producir electricidad no con gas natural sino con hidrógeno con las inversiones necesarias para fortalecer la camisa y todo el motor porque la explosión del hidrógeno es mucho más potente que la explosión que produce el el gas natural entonces esto se puede aprovechar allá no hay que llegar todavía a esas investigaciones que hemos hecho que hay sobre la utilización del hidrógeno verde de la fotosíntesis artificial y atrapar también el metano que se produce ellos lo atrapan lo utilizan ese metano entonces también para producir energía aquí por hidrólisis a través de la energía solar pudieran convertir esa energía solar a convertirla en hidrógeno y ese hidrógeno en eléctrica y con ello servir a a todo la energía y reducir la factura energética es una posibilidad que tenemos de producir de ser más eficientes crear mejores empleos y mejor dinamismo porque vamos a reducir los impactos negativos en el turismo vamos a crear eh 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 encadenamientos económicos y vamos a a progresar si lo hacemos hemos llegado ya al final de nuestro programa en el día de hoy solamente me resta decirle que mañana jueves que será el último día de esta semana que estaremos con ustedes y que les pedimos que el viernes eh se conecten a la misma hora por este mismo canal eh con Miriam que viene belleza es algo más solamente tengo que decirle hasta mañana que tendremos una nueva propuesta de el otro enfoque con Darío Cuba soy Tito Olivo que estoy con ustedes haciendo este programa vamos a hacer todo lo posible para mañana tener a la maestra Chela de México muchas gracias y hasta mañana Chau